Cuando apagué la luz, fue que sucedió Abarqué tu cuerpo, perdimos el pudor Ya no eres tú, yo te di calor Y a tus días grises le puse el color Cuando apagué la luz, fue que sucedió Abarqué tu cuerpo, perdimos el pudor Tú ya no eres tú, yo te di calor Y a tus días grises le puse el color La luz se apaga, mi mente divaga Y en segundo la pasión se propaga No escuches al mundo que hay mucha plaga La compi no tira tan solo a maga No creas en tú el que te halaga Pues tu belleza embriaga Ella no fuma pero me dice que prenda Para que más rico se lo haga Espera a que la sorprenda Como todo la pide ni el doctor la recomienda La noche será estupenda Pues tú en la cama, eres una leyenda Tengo smoking y son talla rey Sé que de pajarito a ti te gusta List en the track, chilling every day Sé que de pajarito a ti te gusta, mami Cuando apagué la luz, fue que sucedió Abarqué tu cuerpo, perdimos el pudor Tú ya no eres tú, yo te di calor Y a tus días grises le puse el color Cuando apagué la luz, fue que sucedió Abarqué tu cuerpo, perdimos el pudor Tú ya no eres tú, yo te di calor Y a tus días grises le puse el color Tú eres mi aventura, de caricatura Pareces una niña pero estoy en madura Parchar contigo es mero flow, lo hacemos slow Con esta pista de trap tan dura Nos encerramos los dos, te olvidas del mundo Igual se me olvidó Rico como siempre que nos encontramos tú y yo Estamos bien chill y naciendo en love Hagámoslo high Sexo fumando with a la night Hagámoslo high Sexo fumando with a night Hagámoslo high Sexo fumando with a la night Hagámoslo high Sexo fumando with a night La luz que se apaga por ti le da pena Cuando se desnuda como se me entrega Tranquila mamita lo hacemos a ciegas El sol que se asoma veré tu silueta Yo quiero problemas rompamos la tregua Al tira que jala nunca te detenga La puerta a la alcoba abierta están Cuando tú piensas con el terminar Que te mata lento que te invade el llanto El parásito la vida te está quitando Dime dónde Dime cuándo que lo mando a rezar con todos los santos Jesús y María Dame la vía Que esta noche aquí todo varía Que más quería por ti que no haría Dime que si te alegro los días Algo evidente parece notorio Me tiene escribiendo versos y coros Pasan los días más la enamoro Mientras el pirata pierde su tesoro Yo no le como entonces de a como Traigan los guantes y aquí lo corono El ganador se queda con todo El ganador se queda con todo Cuando apagué la luz Fue que sucedió Abarqué tu cuerpo Perdimos el pudor Ya no eres tú Yo te di calor Y a tus días grises Le puse el color Cuando apagué la luz Fue que sucedió Abarqué tu cuerpo Perdimos el pudor Tú ya no eres tú Yo te di calor Y a tus días grises Le puse el color Hey baby Trae la combi que no falla Sergio This is the we come The relax is night The fresh El fresh Dominando la zona Quantum Space Music Quantum Space Music Caps the producer Quantum Space Music La combi que controla el genre Quantum Space Music Relaxed style We go Dímela Dímela Transpanish